La suerte ya está de regreso Ya volvimos baby Caramba Caramba I want more berries And that summer feeling So wonderful and warm Breathe me in, breathe me out I don't know if I could ever go without I just think I don't know if I could ever go without ¡Suscríbete! 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 Pues Mr. ya tiene objeto de la plantilla, ¿no? Bueno, sí. Sí, han faltado dos laterales izquierdos, ya lo hemos firmado, ya lo tenemos y ya tenemos cualquier repuesto a los laterales. Andábamos con dos laterales derechos para el lateral derecho y el lateral izquierdo, así que contento de tener otra opción más. Sí, creo que hoy ya tiene cursada ficha, ya el tema es físicamente, cómo esté disponible. Partido por la tarde, por fin ya, a las cuatro y demás, y el equipo no pierde desde el mes de noviembre, yo tengo que incidir en eso. Pero algunas veces, como la semana pasada, con tanta diferencia en el marcador y en el juego, sobre todo en la primera parte, que le falta al equipo ese plus que quizás le falte de no sufrir tanto, porque es que se sufre tela. Estamos en tercera. Vamos a campos que son muy reducidos y al final cuando te pones 0-2, eres muy superior, vas a trabajar la primera parte. Otro equipo mejor con el 0-1, pues con ese tipo de campos lo hemos visto, que se mete atrás, que se encierre, que se hace más fuerte físicamente. Y espera el 0-1 y saca los resultados 0-1, 1-0, como están sacando algunos de nuestros rivales. Pero el equipo es muy ambicioso. Tiene un entrenador ambicioso, los jugadores son ambiciosos. Y nosotros somos un equipo que después de buscar el 0-1, buscamos el 0-2. Y cuando llegamos al descanso, lo que se dice en el vestuario es que hay que acabar el partido con el 0-3. Lo que finaliza el partido es el 0-3. En cuanto llega un resultado, que te metes un gol, una jugada, que bueno, que nos cogen por un lado y nos buscan una sufrida por la otra, y no hace un buen remate, en cuanto llega un buen tortaje y te ponen 1-2, pues hay que sufrir. Ese tipo de campos son, pues a veces pasos muy reducidos, porque cualquier centro de medio campo te hace daño, cualquier saque de banda pasado medio campo te hace daño. Entonces hay que sufrir, el equipo sabe sufrir ante eso. Como te mostró otro día con el 1-2, otro equipo a lo mejor se viene un poquito abajo, después saca un 0-2 tan superior, como has dicho, se viene abajo y que va. Al final el equipo se hace fuerte, se hace rocoso y siempre buscando el 1-3, encontramos el 1-3 y cuando parecía que faltaban pocos minutos, pues bueno, los equipos desequilibran, es muy difícil defender ese tipo de campos cuando te entran 8 a la vez. Ellos entraban desde medio campo y te entraban 7-8, entonces bueno, pues solamente intentar defender eso bien frontalmente e intentar sacar una contra como estábamos intentando para sacar el 1-4, como que ya quedaban pocos minutos, y nos vienen los tres para sufrir. El equipo sufre, el equipo ambicioso, y muchas veces nos pasa eso, yo creo que el tema es por ambición. Es un equipo que con el 0-1 pues no se viene atrás, no le vale el 0-1 si no buscamos el 0-2, y somos así, somos un equipo así, tenemos esa virtud con el defecto de que nos pueden hacer daño, pero bueno, me gustan los equipos ambiciosos. Le quería preguntar respecto al partido del domingo, si en el vestuario hay una sensación especial de revancha en cuanto al resultado de la primera vuelta allí. No, no, para nada, revancha no. Lo que se habla en el vestuario es que una quinta jornada consecutiva ganando pues nos da mucho, que tanto el Westro Vega como el Motril son los dos equipos que ahora mismo están en la línea del playoff, que sería ponernos a 13 puntos, que sería casi, casi poder decir de un rival que ya sería inalcanzable, nos vamos buscando otro objetivo, de revancha nada, para nada. Un rival que sabemos que tiene muchísimas cosas buenas para hacerte daño, como está demostrando, como demostró, pues eso está en la posición en la que está, y el equipo solamente pensando eso, en las cosas positivas, en conseguir 15 puntos en esta segunda vuelta respecto a 10 de la primera vuelta a esta altura, después del Westro Vega, tenemos otro objetivo más optimista. Hace una semana que decía usted que había como una conjura en el vestuario de todo lo que se quería mejorar, de hacer bien, entre ellas entiendo que debe ser ganarle a alguno del bloque de 7-8 primeros equipos, porque el Westro Vega es el que viene ahora y al resto, salvo el empate con el Torremolinos y el empate, si no recuerdo mal, contra... no recuerdo... vamos, que no se le ha ganado a ninguno de los equipos de la zona del Torremolino de arriba. Pues otra cosa más que acogernos. Acogemos tres o cuatro cosas, pero otra más. Todo eso son cosas positivas, cosas que han sido negativas en la primera vuelta y que ahora son positivas, pero otro dato fenomenal que... y dentro de un rato, pero ahora cuando demos la charla en el vídeo, pues me te haré. Gracias por recordarme. ¿Están todos disponibles para el domingo? La baja de Mario Marto y Juanpe, que está en Targodones, estamos intentando recuperarlo y no sabemos si llegará a ver la sesión de hoy, la del sábado, para poder terminar con la convocatoria y Ondo a ver los entrenamientos que hoy se incorpora al entrenamiento, a ver qué tal hoy y mañana y veremos si viene en plenas condiciones para poder competir. Buenos días. Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso. Ya volvimos, baby. ¡Gracias! 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 I lost my best friend to 23 I heard the heavens crying about me The game's an angel I lost a friend I felt like dying again and again I went through hell instead of death But I keep fighting with each living breath I saw no way out from where I stood Felt like the fire had burned me for life Now you're gone, I'm alone I guess it's time to get better Through the pain, I will go alone If I fall, break my walls I will scream even louder Cause I'm not dying alone I lost my best friend Oh my god Don't do this For I lost my life And my best friend Oh my god Don't do this For I lost my life And my best friend I lost my life Oh my God, don't do this Oh my God, I need my best friend I look at people and I wonder all day Who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself when I stay I'm a pretty boss, look all my shit brainwashed I'm a freak in the sheets, but I got close I'm a grab an ass if you want it Best you ever had, give it to your five Ooh I'm the girl that they don't talk about Quiet with a big mouth, listen for the doubt then call it Make you out for what you say to me Look at every single date, if you got what I need then Oh I'll take you on like a big deal Eggs you can hunt still keep in ignition Just keep me for God I'm here once in a while if you want that I know you like it, can't fight it I might let you ride the wave I'm New York and you're LA Come together, feel the shock waves You're so You're so You're so You're so You're so You're so I'm you're so You're so ah la verdad que no puede escuchar yo sé que la teoría sería bueno para horroroso por el violín porque el chaval seguro que es un magnífico máquina con el violín pero hay que decir que horroroso con la versión del himno por encima el villamarín se escucha solo el gachón con el violín con ese juego de luces y queda mucho más bonito pero hoy hemos querido lucir demasiado el porrón de altavoz que se ha puesto en tribuna y ha sido bastante doloroso para los vídeos verdad hay que perfeccionar esa cosa o la sergio si baja un poquito el volumen la idea no es mala pero bajar el volumen comienza el partido de la victoria bueno no comienza volvemos al punto inicial porque el colegiado dice que ha pasado algo así que marcador a cero ahora sí bueno pues ya estamos aquí en el estado de la victoria después de este enorme espectáculo sonoro como que hemos vivido por parte de real jaén javi sánchez canceló el spin fernando adri paz carlos fernández pablo de castro juanma porro fabi bollano miguel garcía y óscar lozano banquillo para ursi iriondo carlos garrido álvaro muñiz montiel joselillo álvaro portero suplente y mauro se queda afuera mario martos que está todavía con algo de molestia por parte del huetor vega jorge rafor tib jorge molina luis lozano david urtado eléter real jaén jorge vela mario torres arón quigo garmona joel y pedro pérez banquillo para don aire javi prieto carlos galón lozano antonio salvatierra jose carlos y dani salvatierra importante que los salvatierra inician desde el banquillo recuerden que el real jaén si gana hoy se pone a seis puntos del líder que hoy pinchó en la ciudad deportiva de los ángeles frente al polio almería por un tanto a cero con todo esto samuel almijo buenas tardes la grada prácticamente vacía cada día menos gente y eso que hoy el real jaén se está jugando muchísimo como es el ponerse a seis puntos del líder si buenas tardes sergio a todos los oyentes de canal lagarto como dices y a pesar de peligro para la izquierda quiere sacar el centro de garcía le cae a los faros los faros que tuvo mucho tiempo le pega muy arriba estaba fernando fuera de juego le puede volver a caer a miguel garcía que quiere centrar pero lo que hace es un despeje ahora le pide perdón a sus compañeros creo que tuvo mucha prisa luz al golpea si pudo incluso parar la pelota y como decía a pesar de la buena tarde que se ha quedado en jaén muy buena temperatura muy poca afluencia de público en la grada con el esfuerzo del club por por esa nueva megafonía como digo poca gente en la victoria un real jaén con la eliminación prácticamente habitual del último partido con dos puntas con iriondo en el banquillo mauro y joselillo suplentes mario martos fuera de la convocatoria un real jaén que ya viene siendo habitual al menos hasta que vuelva mario bueno pues tenemos por ahí a la joyita tenemos a inda lo hay que ganar como sea no vale la excusa papalolo van a estar del lagarto abuelito a punto de mira a unión molinense que también está por aquí y al señor toso que ha sido el que ha iniciado el mensaje recuerde que os podéis suscribir con prime ya totalmente gratuito y a nosotros nos hacéis un pequeño favor 42 suscriptores al mismo tamaño de récord en la cifra máxima ahí se podemos guardar recuerde que se tiene que hacer mensualmente y ya totalmente gratuito si tiene amazon prime en casa si no es barático pero cuesta algo puede arrancar en defensa lo hace spin el guator vega siempre suele dar una gran imagen y suele presentar un buen fútbol tanto en guator vega donde tú eres habitual como en jaén cuando visita el estadio la victoria y sin ir más lejos en el partido de ida en en granada le generó muchos problemas al real jaén de hecho sacó el partido adelante fue seguramente el partido donde se inició la crítica con mayor hincapié en en emilio fajardo un guator vega que comenzó muy bien después bueno llegó el bache donde sacó menos puntos pero está a las puertas de la fase de ascenso así con un equipo muy peligroso que como bien dices no sólo lo es en casa sino también actuando como visitante tiene futbolistas buenos jugadores rápidos por fuera un rival que hay que tener en cuenta aunque hoy con además con las circunstancias de la tabla en el que se puede poner el real gen a seis puntos del torremolino no debe fallar el equipo de fajardo de momento y con el punto que te regala la federación cuando empieza el partido el gran jaén está ahora mismo a ocho puntos del actual líder tiene por delante 85 minutos más los descuentos para intentar rebajar eso a seis el real gen que sale con dos delanteros sale con migue que parece que ya ha sentado firmemente a joselillo la defensa la habitual y en derecha carlozano que sigue siendo titularísimo por esa banda sí y además jugando ya con con los extremos a pierna natural tanto migue con izquierda como oscar por derecha lo que no venía siendo demasiado frecuente sobre todo en en el transcurso de los partidos con el cambio de los extremos a pierna cambiada migue se ha sentado en el once titular así lo dijimos desde el primer encuentro aquí en la victoria los minutos que participó que olía que iba a ser un jugador titularísimos y lo ha sido oscar lozano que está muy bien también últimamente por la banda derecha un jugador muy sacrificado y el que se ha caído en el once josé lillo aunque también tendrá minutos tanto él como juan p como montiel jugadores de banda importantes para el real jaén porque si no recuerdo mal en un partido estando en el motril llegó a jugar por banda izquierda el portero del wetter vega llegó a jugar por banda izquierda en un partido frente al motril vamos a ver para el partido de momento es acercamiento del real jaén por banda izquierda que no hubo lanzamiento a portería terry que ya le está dando indicaciones a a jorge el ex entrenador del club deportivo de tortaja y esperte porque peligro viene el wetter vega balón al área la saca el real jaén el wetter vega que sigue cargando la banda izquierda ahora de tacón quería jugar el lozano con rafa ortiz y lo que hay es saque de banda para el equipo cueteño que hoy viste de negro siempre suele vestir de con la camiseta verde pantalón negro hoy completamente de negro el poli ejido que ha sufrido una dolorosa derrota 5-0 a manos del del filial almeriense el wetter tajar que también perdía 3-0 e inexplicable con el partido que vimos la semana pasada que el malaga city le mete a tres en un partido donde acabó esteban expulsado en el mancha real que ha ganado cero y que respira mucho con su victoria al rincón y cabe si está tarde de hacer lo propio el torredongimero otro equipo que tiene que avanzar sí o sí lo que pasa es que tiene un partido muy complicado en el matías para frente al filial malagueño además la próxima semana visita el campo del líder del torremolinos tiene dos partidos de agua el equipo de agustín gutiérrez aunque bueno como dices no es nada descabellado pensar en en puntuar hoy al menos en un partido ante un filial malagueño que siempre le ha traído problemas a los equipos de agustín y ya que no se está jugando de momento nada y por terminar con los resultados del equipo general ser el genfo no sala que ganaba en la pista de jimmy cartagena se ha colocado segundo clasificado y el linares que consigue su segunda victoria consecutiva hoy ha vencido al segundo clasificado al ibiza por 2-31 con dos goles en el 90 por parte de gallar que hacia el empate y en el descuento sumaba el segundo álvaro vázquez de momento la victoria se mantiene el 0-0 es por el que corre detrás del del jugador del equipo gueteño recupera el wetter tájar de momento el wetter tájar a lo que nos tiene acostumbrado en su wetter vega luego y me quedan las pocas guetor taja la semana pasada guetor vega hoy de momento el wetter vega sin pegar un pelotazo e intentando salir con la pelota jugada prácticamente mientras pueda a no ser que ya fixe de no ser de real jaim y termine dando un pelotazo pero lo que está demostrando el wetter vega es que hasta el momento quien está llevando más el peso del partido por lo menos la posesión está siendo el equipo visitante intenta no rifar la pelota como bien dice no dar pelotazo sin sentido arriba intenta jugar hasta ahora no le ha salido pero es un equipo que intenta jugar que intenta combinar desde atrás y esos equipos le han hecho daño al real jaén últimamente la victoria no se le ve cómodo quitando la primera acción fajardo lo está percibiendo también no termina de encontrarse cómodo no termina de hacer una secuencia de pases largas y está regalando mucho balón ahora la deja pasar el pin pelota directamente para javi sánchez pasamos el minuto 9 de partido anima la grada del fondo norte de norfan de castro balones profundidad le pasó por debajo de los tacos a migue sale de banda para el wetter vega el partido que se está jugando en su mayoría en el saque de partida está el estadio frío como el chat eso sí que es raro que nadie escriba pero está arriba de mollano quiere saltar porro la pelota que le cae al capital que había hurtado 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 que no tiene prisa la pasa por encima de los panos banda izquierda el esférico juega rafort y rafort y quería jugar por dentro acaba perdiendo los años hacen los dos pases largos lozano que acaba por el suelo el colegiado que decreta la falta pelota para el real jaén otro vega sabe que en el momento que pierde en el centro del campo fortita corta las transiciones del real jaén ahora igual el óscar tuvo que soltar la pelota antes pero falta inteligente de jugadores del wetter nos dice abuelito de jaén guana catoni guana podrío carlos gh buena y abuelito que opináis del último fichaje del jaén hombre yo creo que por por currículum el fichaje se presenta solo lo que hace falta que la lesión haya cicatrizado bien y que tome rápido el ritmo de competición pero por por currículum muchos partidos en segunda división como dice el currículum tiene de sobra pasa que quedan si no me equivoco 11 partidos a ver si físicamente se pone a tono y es útil es difícil futbolista que no viene compitiendo meterse en dinámica de jugar partido decisivo está por ver y los pregunto por el asilo jjrm pues mira no se está haciendo porque si no ensaya uno el otro tiene banda si no tiene ensayo si no hay mil cosas pero ya se está hablando para intentar hacerlo más pronto que tarde estamos a ver si también conseguimos que se muera el mijo entre adán unas cuantas clases de capilleo puro dice carlos creo que venía como gente libre no sé si ha jugado en algún equipo no estaba lesionado creo que estaba en el equipo hace de momento el partido está siendo rana 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 muy poco ritmo el real jaén que no presiona con demasiada intención arriba y está como la tarde el ritmo del juego muy muy aplomado sin sin demasiado acercamiento en estos 13 minutos de partido ninguna de las dos porterías insulso pelota para javi mollano que aguanta la embestida la deja para de castro de castro que la bota desde castro que la manda arriba directamente fuera habrá saque de banda por la zona de banquillo dice índalo se fueron unos cuantos pero los que han llegado han rellenado la plantilla bien yo creo que sí que la plantilla está algo más compensada que en la primera vuelta y ya con la traja pelota que va a llegar a la mano de javi sánchez el partido está siendo un pestazo pero por completo tío eso es lo que yo te decía la semana pasada del partido en hua tortaja que moló la retransmisión porque un partido de vuelta siempre está juntando cosas pero aquí se está jugando el partido en el medio del campo es que no hay nada a ver si hay un gol y eso abre un poco más partido porque de momento demasiado pelotado en sobre todo en el jaén quiere robar a adripa se lleva el pisotón el colegiado dice que siga va a robar porro acaba perdiendo porro que que se enfada otro hombre al suelo ahora de castro otro hombre al suelo es mire garcía mollano y al ya el colegiado después de cuatro faltas ahora sí que le ha pitado pero tenemos a de castro por el suelo a mollano por el suelo y a adri quejándose de un pisotón mollano sacó la falta la sacó él de castro se ha podido hacer daño dice jrm la virgen entre el madrid y esto no sé cómo no me he sobado todavía el madrid es que ha sido nefasto también ha sido roroso 1-1 marcó de penalti trejo creo que ha sido y el 1-0 José Lu saque de banda para el Real Jaén los porteros no aparecen además que para pegar voces intentan animar el cotarro los grupos de animación Miguel García no consigue contactar con la pelota banda derecha roba porro porro en corto Carlos Fernández Adri cambiándola toda por allí anda Lozano ya le está doblando Cancelo Lozano se lo enseña por fuera se va por dentro Lozano la mete fue un centro chupase raro y acaba perdiendo recupera Hurtado Hurtado banda izquierda la pelota para el dorsal número lleva el 19 del Guetro Vega y no aparece pelota al área al centro sobrepasa todo Miguel García evita que salga Miguel García la pone con mucha música Oscar Lozano se dio la vuelta se la quitaron Javi Moyano evitando que salga ahora la gente se viene arriba es lo que necesitaba la grade y el equipo algo de interés pelota para Fernando Fernando de espalda descarga para Miguel Miguel vuelve a poner el centro la pelota es buena el servicio dentro del área se queda muerta se la lleva a Oscar Lozano 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 hizo sobre todo no hizo de nada fatal yo creo que se lo hubiese puesto atrás de Primera quiso tirar quiso centrar y no hizo ninguna cosa ni la otra la quiso dar tocadita al segundo palo para la entrada de algún compañero se fue por línea de fondo parecía mala vaselina buen acercamiento al Realheim juega otra vez el Wettervega banda izquierda la está pidiendo por dentro Aarón juega Oscar Lozano que es quien roba a Adri de espalda a Adri con Porro Porro que anda Porro que la deja para De Castro De Castro con Miguel García amansa la pelota viene por dentro quiere cortar la deja de nuevo para para el mago para el dorsal número 10 Adri Pad otra vez con Porro Porro hacia atrás De Castro ahora es el Gen que le está dando algo más de protagonismo a la posesión y en esa el Wettervega se hunde mucho más es que el Gen necesita tener control de la pelota primero porque no te hace la ocasión ni segundo porque el equipo contrario se va hundiendo poco a poco bascula se mueve se cansa es importante pelota para Migue Migue con la espuela Migue 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 que hizo un control antológico y el disparo por encima de la portería se está quejando de la entrada del defensa todo muy deportivo buena jugada de Migue García muy buen balón para Migue que hizo un control maravilloso el golpeo muy fuerte pero se marchó por encima de la portería otra nueva llegada del Real Jaén a ver cuál es la primera suscripción del día Antonio RJ se ha suscrito durante la semana con Prine pelotaza arriba quiere saltar spin salta y toca no hay ningún jugador de Real Jaén se lanza al suelo Migue García la pelota que va a salir si sale Favro el Jaén la salva Porro Porro la quiere meter a la espalda para que corra Migue a Migue lo están asfixiando por banda izquierda porque siempre buscan al mismo ahora jugando el Vector Vega la pelota que va a acabar saliendo no llegó el dorsal número 15 Mario Torres saca rápido Moyano para De Castro Cancelo con spin otra vez de Castro aún así el partido está siendo pensadito le pongo interés ahora se equivoca Carlos Fernández se la da directamente a Joel pelotazo arriba ahora serie de cabezazos ves que no es listo que la baja Fernando que se queja de una entrada se queja también el dorsal número 8 a Jorge Molina se acaba parando el partido Capitán Capitán Farta ¿no? ¿o fuera juego? la pelota la tiene Adri da igual la jugada el que se ha llevado el golpe de la cara ha sido el del falta Capitán Farta fue a hablar al Jaén y no ha sido precisamente esa Darío guapo nuevo seguidor Adri en corta para Cancelo Cancelo la puede meter en el área Cancelo que la pone el servicio parece bueno a la mano de Jorge que se lanza al piso y da tiempo a lo suyo a que empiezan a subir posiciones vuelve a la mano de izquierda vuelve a su defensa el Guadalvega tú mira el interés que tiene el Guadalvega en subir que el central sin tener a nadie delante se la da el porqué el partido está teniendo poca intensidad la verdad se está jugando mucho como para dejar pasar la oportunidad que le brinda el Torremolinos de ponerse a tan solo seis puntitos cuando el Torremolinos tiene que pasar por el estadio de la victoria Álvaro Torres dice hoy hay poca gente en la victoria como es común o la gente se ha animado muy poca gente ¿no? Buenísima poquísima te diría que junto con la última jornada en casa la peor entrada de la temporada de la victoria la verdad que el estadio está yendo cada vez a menos y eso que tenía que ser al revés porque ahora cuando ya está pasando el frío y se puede estar mejor en el estadio juega De Castro De Castro con su fiel escudero Spin Spin y De Castro tuya y mía Errazen que bascura de izquierda a derecha la grada ahora que se anima con el con el aplauso con el palmeo Adri cambiando la otra vez para Spin Spin que tiene una autopista por delante sube metro llega a la línea divisoria es Cancelo Cancelo que evita la primera entrada y vuelve a jugar hacia atrás con Spin tiene que llegar a Adri a Adri con el parabris ha encendido ahora De Castro De Castro ya en campo contrario Moyano también en campo contrario Moyano que recibe Moyano que evita las dos entradas y cede para Porro Porro otra vez para el 10 10 tiene que inventar 10 tiene que aparecer la deja para Cancelo para Oscar Lozano Oscar Lozano Camaga se quiere ir por fuera acaba dejándola para Cancelo que se la devuelve juega otra vez Lozano le favorece el rechace Lozano que tiene al caño Lozano para Cancelo Cancelo para Lozano eso ya iba a ser demasiada magia cuando la jugada venía muy embarullada mucho rebote y le cortó el paso Cancelo cuando tenía que haberle abierto espacio a Oscar para que se metiera por dentro se le quedó en medio no interpretó la jugada a Cancelo a mí me da la sensación de que a Cancelo le quema la pelota no la ha recibido y ya la está dando sin duda que Cancelo con la marcha de David León es el futbolista que más dudas genera en la plantilla a día de hoy juega Spinn el Real Jaén en posesión larguísima ahora Spinn se equivocó y la mandó directamente fuera cuando el Real Jaén estaba arrancando el aplauso del respetable Gaby Martínez un poco ruina que te cobren 7 euros por ver un partido del Jaén ya pero lo paga el que quiere y muchas veces ni en primera división pagando 150 euros por la entrada se garantiza un partido bueno mientras se vea el tema es luego la imagen que ofrece el Jaén de momento el partido está siendo malo o no lo siguiente dice el podrido que el partido da en el largo Álvaro Torres Mobilation y Gaby Martínez nuevos seguidores que no suscriptores hay que cambiar ese corazoncito por la corona azul y eso se hace suscribiéndose con Prime igualmente gracias hay pitos para Jorge porque tarda en sacar dice Álvaro Torres que habéis hecho y tengo una alegría porque con el Madrid ya estoy apañado el Jaén la necesita más que el Madrid también te lo digo y el equipo de la tierra el equipo que más nos duele presiona Fernando se gira bien Rafa Ortiz y otra vez centrar con su portero con Jorge está todo solo tío se raje en este partido está Oscar Lozano Fernando y Carlos Fernández prácticamente en ataque y el resto en la defensiva viene el Guantorvega quiere meterse por dentro recupera Corro y ahora se equivoca ¿Quién ha sido Miguel? ¿No? ¿Adri? ¿Quién ha sido Miguel? pero vamos que Realgen está cometiendo muchos fallos impropios de un equipo de un equipo que lucha por estar primero está regalando mucho la pelota pero mucho Mario Marto en el FIFA 14 la echa directamente fuera el Guantorvega sacará el Ralfheim ya juega spin vamos a llegar al minuto 25 de partido de Castro mandando un pelotazo muy en largo me extraña a mí que llegue Lozano vamos a ver si se aprovecha de la caída el esférico que le cae a Carlos Fernández Torro jugando hacia atrás con spin a eso no le gusta lo que ve juega Adri por banda izquierda balón en profundidad va a llegar Miguel García Miguel García que va a sacar el centro tardó en exceso muy buen balón de Adri tardó mucho en poner el centro Miguel y le dio tiempo a su para que llegara muy estático el Jain mucha posesión entre los centrales en zona donde no va a hacer daño al Hueturvega necesita en línea de tres cuartos algo de imaginación el equipo de Fajardo ahora el Castro que sube y cuando ya no tiene a quien darle la pelota va a dar un pelotazo a Nadri y acaba perdiendo a mí me da que la sensación del partido es que el Realgen va a intentar mover mucho el Hueturvega va a intentar que se le haga el partido muy largo cansarlo y aprovechar la segunda parte si es lo que ya hizo frente a la arena en casa en la última jornada y debe insistir Sergio sobre todo teniendo delantero centro en que llegue la pelota a banda en las mejores condiciones y insistir una y otra vez porque tiene dos delanteros para poder rematar surtir de balones el máximo posible para generar alguna ocasión de peligro por ahí el tema es que si tira la primera parte esperando llegar a la segunda porque lo que estamos haciendo en la primera parte prácticamente es nada por llevarte el partido no hay ayuda se están perdiendo muchos balones mucho juego en defensa estamos conduciendo en exceso y cuando ya no tenemos quien darle la pelota la rifamos la primera parte está siendo cuanto menos regulera el pini de Castro que pueden ser los que más balones estén tocando de todo el equipo en este primer tiempo ahora juega Migue Arcía hacia la pared se viene por dentro Migue tira la espalda para Fernando Fernando la puede poner saque de esquina pero es que el Jaén al tran tran y está consiguiendo llegar poco pero está consiguiendo llegar si cuando hay algo de imaginación como decía línea tres cuartos en este caso Migue que se ha venido por dentro metió el balón al espacio a Fernando cuando pasa algo ahí el Real Jaén genera oportunidades la va a poner a Adri Adri que levanta la mano empieza a entrar gente en el área la pone Adri el balón que es bueno cabecea Porro directamente fuera saque de portería sacará Jorge Colacio minuto 3 28 ya de partido llegando a la media hora el Real Jaén intentando llegar a la portería de fondo norte se la estaba jugando uy pues se la jugó mucho capitán que no estaba afuera creo que no estaba afuera que no ha sacado bien Colacio en el suelo después de la entrada de Fernando intentando arrebatarle el esférico tendrán que sacar otra vez de portería pero Guantorvega la verdad que está siendo mucho menos Guantorvega de lo que habíamos visto temporada atrás había empezado intentando tocar la pelota intentando tener posesiones largas pero está siendo un equipo que está jugando muy poco por no decir nada otra pelota para Spinn le dura poco la pelota ahora Guantorvega la afición lo sabe aplaude ahora es Javi Moyano otra vez buscando a Miguel se anticipa el lateral se anticipó Pedro y ahora el que comete falta es Fernando falta sobre Joel Joel Armengol dice abuelito el problema de que haya tan poca gente en el estadio porque ha hecho un día la gente ha salido a ver Madrid bajar a la cota de la tarde hay que pensárselo y no hubiera los problemas de la luz el partido ha sido a las 6 viene Miguel García que vuelve a la contra vuelve al ataque quiere buscar el disparo le cae a Adri a Adri el control no es bueno la pelota se le quedó muy larga y saque de banda para el Guantorvega que provoca Vela está siendo el aburrimiento partido sin demasiado ritmo sin acercamientos sin ocasiones Real Jaén es cierto que no ha sufrido en su portería como tú bien dices todo pinta que el equipo de Fajardo quiere hacer el encuentro largo pero en estos minutos no ha habido ninguna ocasión muy clara por parte del equipo blanco juega de primera Moyano de primera también lo hace Miguel también lo hace de primera es Carlos Fernández que se tira el autopase lleva al lado a Pedro ahora saque de portería buena jugada de Renard Jaén pero Miguel ya llegó muy asfixiado Miguel se está pegando en la mano de Corrés por banda izquierda bastante curiosa insistiendo mucho por esta banda porque es un jugador que tiene calidad para para llegar a línea de fondo y ponerla y como dice está sufriendo un gran degaste físico madre mía va ganando la almería en los cármeres eso ya es lo que le faltaba a la Granada para terminar de echar la temporada eso ya era lo que le faltaba la Granada está también para tirar cohetes ahora y saque de banda muy pegadito al cone izquierdo de Javi Sánchez con la que une fondo sur con tribuna va perdiendo Granada con el almería saca ya la pelota la lleva vela vela de espalda vela que descarga para Pedro Pedro que hace un tacón raro pero le sale fabuloso juega Hurtado Hurtado sin mirar la deja en la frontal después de haber disparo no aborta banda izquierda saca el centro Rafa Ortiz yo creo que si hubiese disparado de primera en la frontal del área hubiese sido mejor que buscar el centro de segunda seguramente de los pocos acercamientos del del hueto Orbega ahora mira como Migue viene a por algo de agua muy fatigado en esta media hora de partido el Real Jaén insiste por esa banda izquierda y está acusando la fatiga Migue ya Juana Raúl le está preguntando cómo está jugando el Jaén pues ya te digo que de momento el partido está siendo bastante aburridito quiere tirarse Cancelo un regate a la espalda que no sale ahora recupera el Real Jaén le entrega en bala la pone Migue García Migue para Fernando Fernando le encima Fernando que hace un regate en trato raro falta en contra falta de Lozano o Lozano o Fernando uno de los dos eso era una oportunidad para haberle hecho bastante más limpio estamos en el regate Fernando con recomendación de la policía penal los propietarios de los vehículos partícula 15 75 H número W K y 40 35 K K W salta a personas gracias la policía que llama a la gente a que retiren sus coches el partido que sigue siendo bastante paupérrimo el cabezazo ahora de Mojano tiene que llegar Cancelo la pelota que cae en poder del equipo que viste de negro recupera Migue Migue con Adri Adri vaya balón que acaba de poner el mago para Fernando 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 saca el disparo Jorge Colacio metió la puña pelota saque de esquina vaya balón que puso Adri bien Fernando aunque estaba muy lejos pero el disparo fue bueno se gestiona el espacio Fernando el disparo muy lejano encontró portería córner a favor del Real Jaén juega balón parado importante con la altura que tiene el equipo de Fajardo nuevo seguidor que no suscriptor Alfonso bienvenido otra vez Adri saque de esquina sube la torre Real Jaén la pone Adri el balón es bueno pasadito no cabeceo a nadie y le pitan falta creo que a Spinn por empujar de verdad que está pitando las cosas más raras hay forcejea en todas las áreas 35 de partido el grupo del Jaén ha empezado alguno va a sacar Jorge Jorge que la pone pasadita la línea del centro del campo tocó Moyano saque para el huetor va Pedro Pérez Pedro Pérez la pica por encima el otro va directamente fuera se agarra Real Jaén de Castro otra vez con Spinn Spinn a banda para Cancelo Cancelo con Adri Adri que recorta Adri por dentro Adri que inicia lo están agarrando lo están agarrando el colegiado no pita nada Adri pone otro servicio buenísimo a la banda izquierda para Migue hay el servicio que acaba de poner Migue que la pone al área hay mano clarísima el colegiado dice que nada que sigan ahora va Reporro se queda con el esférico quiere llegar Migue García hombre al suelo directamente fuera Jorge Molina sacará Real Jaén sacará Adri paz dice Jesús me duermo pelota al área la peina porro hombre al suelo el spin Cancelo como último hombre Cancelo que va a jugar con Javi Sánchez Cancelo no quiere historia Cancelo no quiere historia y como no aparezca Madrid que es el único que está metiendo algún balón peligroso el único que se atreve a buscar a buscar romper líneas el partido es un tostón ahora falta clarísima sobre el spin que no le pita al colegiado le estaban agarrando la pierna el spin que se come al colegiado bien hurtado hurtado por encima banda izquierda puede robar toro lo roba el spin con Porro y Porro que ha hecho un Cancelo porque se ha quitado la pelota literalmente de mi menuda fumada de partido y Jorge no tiene prisa Jorge ve pasar el tiempo va para que llegue Fernando ahora la recoge a el 4 vega y firma el empate antes de bajarse del auto la pone arriba Jorge mete el cuerpo Cancelo el spin que dice que se busca la vida de la gente arriba el pelotazo manda fútbol muy de tercera y de primera andaluza y de de la Fuente Azuela y de todas esas cosas tremendo es que venimos de ver un partidazo como el que vimos la semana pasada y le doy a de loco es que la otra única jugada que hemos visto ha sido con algún balón a la espalda de este Adri que está muy solo tiene que jugar con Javi Sánchez Javi Sánchez que sale de la portería la deja para spin minuto 38 y medio otra vez spin con su portero con Javi dice podría en la segunda parte habría que salir como si fuera una final Carlos ¿quién hay en el banquillo para el revulsivo? José Lillo y Montiel o así José Lillo como auténtico revulsivo José Lillo la verdad que en el banquillo tiene poco buscando un posible gol tiene jugadores por fuera delantero no tiene ninguno José Lillo Montiel y poco más Cancelo que se quiere aprovechar del fallo se rearce bien el jugador del Guatorvega saque de esquina otro para Real Jaén a ver si llega aunque sea balón parado porque este ya es el quinto el sexto con lo que va a sacar Jaén Adri también al centro a la izquierda de Jorge mira ponernos por delante antes de descanso no estaría mal el servicio va directamente a las manos de Jorge venía muy cerradito fácil para el portero Jorge que la va a poner hasta el infinito más allá la lanza al suelo espera que Fernando agobie un poquito y pelota para de Castro volver a empezar Adri por dentro ya le encimaba a Aron es Cancelo Cancelo con Porro Porro hacia atrás para Spin es que no se puede no se puede así es imposible la gente está abusando de jugar mucho en defensa pide la pelota mucho al pie pocos jugadores al espacio y eso implica que tengan que hacer jugada individual es que si tienes dos delanteros de la talla que los tienes y tiene a Porro también por ir dando vueltas no se mete a Porro también arriba y le ha pegado centro como si fuese yo que se los últimos 10 minutos pero es que Carlos Fernando no ha tocado un balón bueno en todo el partido Fernando no ha tenido un balón bueno en todo el partido ya que tú quitas tú quitas lo poco de Miguel por izquierda y el que no ha hecho nada el G no te ha hecho nada y te lo digo verdad y si hoy Migue te dice que hace un sonillo tampoco pasa nada a partir del ataque está siendo muy propio del jamarguillo a las 9 de la mañana Oscar Luzano tampoco está apareciendo ahora y por la de juego de Fernando correcto es horroroso y ahora metemos dos pelotas también dentro del campo tres minutos para el descanso dice JJRM Fernando tiene un problema brutal de confianza yo creo que no es Fernando yo creo que es todo el equipo hoy que está proponiendo muy poco a este todavía le gusta el fútbol porque le gustan los paseos antes de tiempo el amigo del punto de mira juega de Castro con Adri Adri que recorta por dentro ahora se equivoca Adri que se la da a un rival y el huerto a la hora que quiere salir tuvo que cortar por los sanos de Castro ahora pide perdón Adri Pedro Pérez saca y está totalmente solo Joel Joel con Pedro Pedro que la rifa de Castro que se la regala también también al guay de Tarovega Jorge que dudó demasiado pudo poner en problemas a su equipo pero está para Javi Sánchez mira al Jaén no lo han tirado en todo el partido pero es que Jorge yo creo que salvo la mano del disparo de Fernando es que tampoco lo han tirado un par de disparos amigos que se fueron por fuera pero a puerta no fueron dos, tres acercamientos al Real Jaén sin demasiado peligro del huerto el Vega ninguno los próximos partidos del Real Jaén viaja a Motril nos visita el Torre Perogil y vamos al campo del Atlético Malagueño vamos a empezar por este que el partido de hoy es vital para ponerse a seis puntos del Torremolino cuando tiene que el Torremolino visitar este es de la victoria Moyano Moyano con Porro Porro con Cancelo hay 22 tíos estáticos donde nadie busca un desmarque Oscar Cancelo descarga por dentro para Adri Adri con De Castro De Castro que tiene que abrir la pelota para Moyano Moyano que va a sacar el centro la pierna cambiada el centro bueno lo están agarrando pero que ha hecho Porro Si Porro en vez de disparar la chafa atrás pues otra vez Real Jaén van de izquierda saca el centro Moyano salió Jorge de tubo que buen centro de Moyano con el izquierda Quiso volver a meter la pelota atrás para alargar jugada bueno eso es sin ser sin ser centro absolutamente maravilloso hemos visto como el Real Jaén descanso en la victoria ha tenido oportunidad bueno pues descansa en la victoria el partido más malo no puede ser el Real Jaén que ha tenido con todo lo malo que ha sido el partido ocasionales para llevárselo pito en la victoria entiendo que al colegiado porque no se ha llegado al 45 bueno suena la música no vamos al descanso suscribirse no se ha llegado 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 en la victoria no se uccionransactiva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de esquina, sale Javi Sánchez, rechaza la pelota queda a la frontal, viene Pedro rebote los jugadores de Real Jaén pelotazo arriba de Mario Torres directamente fuera y hasta aquí el ataque del equipo gueteño madre mía, de verdad la que ha tenido el Jaén para ponerse por delante y como han fallado, no uno, sino sus dos delanteros, los dos De Castro mandándole arriba la peina Carlos Fernández, la pelota para el dorsal número 8 para Jorge Molina banda derecha ahora de Puerto Vega quiere tocar, quiere ponerla en el área, servicio es bueno cancelo con la rodilla otra vez a saque de esquina en otro buen servicio por banda derecha y ahora Hurtado que está hablando con el colegiado de la acción anterior pero que se está perdiendo un tiempo horroroso y la gente que empieza a sirvar Hurtado con el brazalete delante Adri la pelota al punto de penalti Miguel García cabeceó tercer saque de esquina para el equipo gueteño punto de mira está aquí tu colega el que no te recibió paseándose Hurtado ahora la ponen corta va a sacar el centro era Rafa Ortiz y le pegó en la barriga Oscar Lozano que se duele mucho ahora viene Hurtado en un buen gesto a preocuparse por el dorsal 22 del Ralfheim Hurtado que no Oscar Lozano que no termina de de reponerse se reanuda el juego se marcha Rafa Ortiz que saca el centro despeja Moyano ahora el que está encerrado es el Ralfheim están agarrando a mí eso es cartulina amarilla eso no debe de seguir el juego lo tienes que parar claro lo tienes que parar y tienes que sacar la tarjeta claro se lo ha cortado como tiro de veteranía me hizo caso tú te ríes pero me hizo caso porque si sigue ya no se la saca claro la norma cambió y si la jugada sigue siendo prometedora ya no hay que mostrar cartulina lo hizo bien Miguel en esa ocasión y la doble ocasión del Real Hans Sergio que no le ha venido bien porque ha sido el huerto Vega el que se ha volcado la portería rival con tres corners consecutivos tiene que insistir en el Real Hans en eso porque lo ha tenido muy cerca el 1-0 es que se han ido diez minutos ya de la segunda parte y salvo eso lo que hemos visto ha sido un huerto Vega más descarado buscando portería de Javi pone otra vez el pecho Lozano la parada con Cancelo Cancelo que la suelta rápido la pelota va muy larga Lozano que saca el centro de servicios buenos sale Jorge buen portero Jorge Cancelo recibe y antes de eso ya la está acertando no tiene confianza se le nota que no quiere implicarse la vida otra vez el huerto Vega ahora por banda derecha está reclamando la falta por dentro puede sacar el centro el servicio bueno vaya baloncito que acaba de poner spin hay peligro hay peligro mano a mano el pase de la muerte apareció con la barra defensiva para evitar un mal mayor y ahora la descarga de Carlos Fernández para Cancelo Cancelo pero por qué no la suelta abre ya Cancelo que sigue conduciendo la pelota Cancelo acaba perdiendo que hay que soltar la gente se va con la pelota si llevaba atrás continuo con el cruzazo el campo para terminar perdiéndola sin poner centro llevaba por la izquierda Carlos Fernández y a Fernando y por derecha Oscar Lozano solo para poder poner centro ha reventado a tres futbolistas tú cuatro al final acabamos dándola y espérate porque ahora de Castro se puede llevar la amarilla pues mira ahora no ha sacado la falta del colegiado y ahí saque de portería ah pero ya había pitado porque la había agarrado literalmente me largen que está haciendo poquito 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 para llevarse el partido recuerden que con una victoria hoy se pone a seis la ocasión más clara un cabezazo bocajarro que falló Fernando y el rechace Carlos Fernández la cruzó tantísimo que al final acabó mandándola fuera también juega Javi todavía hay tiempo minuto 57 de Castro ahora rompiendo línea acaba cortando un defensor saque de banda de Castro con Spinn si es que está todo parado Spinn mira para arriba y es que está todo el mundo parado balón a banda derecha acaba fallando el Real Jaén quiere correr Joel Armengol la deja para el dorsal número 3 Rafa Ortiz juega Kiko Carmona balón atrás Arón ahora Rargen repliega y quiere robar Fernando roba porro ahora el Lozano el portero está fuera de su portería Lozano va completamente solo ya le sube por la izquierda Fernando y Carlos Fernández la pelota pasadita quiere llegar a Carlos Fernández que evita que salga la deja para Miguel que saca el disparo pegó en Pedro pero es lo que hay que hacer llegar a zona de peligro y meter el balón en el área buena llegada el Real Jaén puso bien Oscar Luzano al segundo palo de cara Carlos para Miguel corner a favor del equipo blanco cuando le corre el conjunto de Fajardo al Huétor Vega le genera peligro tú te estás divirtiendo lo estoy viendo te estás divirtiendo con el partido de estar riendo Sábado hoy está feliz el partido que está viendo está perdida la segunda parte del Madrid por bajar nuestra obligación sí, sí, sí balón al área el cabezazo de espina y una melena pelota 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 Castro que mete el primero de Real Jaén lo estábamos diciendo había una melena dentro del área la pelota rechazada y aquel que se la encontró fue el defensa de Real Jaén que últimamente se está animando más de la cuenta a sumarse con los goles de Castro que la rompe golpa a la Real Jaén Torremolinos que hasta tenemos 6 puntos insistió el Real Jaén en el balón suelto en el área lo peleó muy bien spin quedó el balón suelto de Castro pegó un zurdazo gol del Real Jaén importantísimo hora de partido 1-0 ya estábamos diciendo que la pelota era una un conejo no había quien se lo quedara el primer remate había intentado o tocó spin nadie rechazó y de Castro desde la segunda línea que llegó con todo y fue imposible para Jorge cuando hay cambios en el club deportivo de Torremolinos que se está poniendo en estos momentos 6 puntos del líder eso ya echarle el aliento en la nuca eso ya es que el margen de arroz se va al mínimo imagínate lo que sería llegar a ese partido para el Real Jaén con una diferencia de 3 puntos o menos pues si ni más lejos la semana pasada en Guatortájar el partido comenzó estando a 12 ahora feliz imagínate el cambio de 12 puntos a 6 Sergio hay un mundo la mitad de puntos ahora puede ser tarjeta pobre Lofano que se anticipó a la pelota cartulina amarilla ya el Guatorto me parece a mí que con el gol le van a entrar los nervios ya el punto el puntito que le estaba sacando todas las pérdidas de tiempo ya no le valen y la aportación Sergio de futbolistas que no son delanteros al gol de Castro que la pasada semana marcó está también el marcador la aportación muy importante de jugadores que no son delanteros cuando va a salir José Lillo es que ya no es solo la presión que le mete el Real Jaén al Torremolino sino que el Torredermar también está enganchándose a la pelea por pillar al primero 5 lleva el Real Jaén ahora mismo la verdad que el Guatorvega llevaba una racha malísima que la rompió la semana pasada ganando el Guatortaja cuando estamos viendo que el dorsal número 2 Pedro Pérez ha sido uno de los que va camino del banquillo del Guatort es que esa misma jugada ya se había repetido en varias ocasiones se había quedado la pelota y no había nadie capaz de meterla dentro viene Lozano servicio rápido al área sale Jorge falta aborable pues te voy a decir algo pero me ha parecido que que el golpe se lo ha dado el portero a Carlos Fernández pero la pelota le había tocado el portero sí pero es que el golpe el golpe se lo ha dado a él se suele pitar falta en ataque pero se va José Lillo veremos si por Oscar o por Migue entra José Lillo va a entrar José Lillo al campo imaginamos que que se irá alguno de los dos extremos incluso algún alguno de los dos puntas para que juegue José Lillo por dentro esperemos a ver el cambio que tiene pensado Fajardo a la hora de partido le va a meter frescura a esa zona delantera José Lillo por dentro dices tú si quita alguno de los dos delanteros podría jugar incluso por dentro aunque lo normal es que se vaya Migue o se vaya Oscar yo diría más que por Migue ¿no? Migue en la segunda parte apareció poco pagó Juan Ramos en este momento no ha pagado enseguida pero no ha pagado el gol lo ha metido Pablo de Castro saque de esquina muy importante el gol Sergio pelota que se queda muerta dentro del área y Pablo de Castro que la rompe con todo imposible para Jorge ahí tenemos lo todo derogado a Pablo de Castro con spin Pablo de Castro que está creciendo en la temporada una barbaridad yo me acuerdo el partido de Armilla que lo pusimos de vuelta y media jugando de lateral izquierdo correcto y ya no solo está siendo fuerte en defensa sino que está metiendo gol importante sí, sí, sí lleva toda la razón del mundo se sobrepuso a ese inicio de temporada en el que estaba generando toda la duda del mundo se colocó de central se asentó con spin está siendo importante en la faceta anotadora pero es que se ha hecho fuerte y el central titularísimo junto con spin pedazo de jugador en el Real Jaren vamos hasta el punto de haberle quitado el puesto a Mauro que venía de segunda red siguiendo titular con el Mancharrea porque Mauro está completamente desaparecido se va Fernando contra José Lillo como decía ya que sabe por eso te pagamos se va a quedar Migue por dentro José Lillo por la izquierda Óscar Luzano por la derecha no llega a porro la pelota la que da Joel Armengol Joel Saga el disparo le pega a su compañero Migue que la peina hacia atrás otra pelota para Óscar Luzano Óscar Luzano que le intuían cuando lo fichó el Real Jaren José Lillo no creyó que la pelota iba a llegar tocó lo justito el dorsal número 14 del Guadalajara pues dice que no el colegiado le acaba de regalar una pelota al Guadalajara dice Luis Pablo de Castro bendecido en luna en onda 0 con Samuel tal cual es que Samuel es todo lo que toca brilla llega a spin Cancelo Cancelo de primera buen balón para Luzano Luzano le dio con la puntera y salió fuera le agradece el pase a Cancelo el Real Jaren que vence un tanto a 0 otra vez Adri a Adri otro servicio a la izquierda quiere a José Lillo quiere que José Lillo rompa José Lillo que amaga José Lillo que la pone es Moyano Moyano el que quería sacar el centro no lo ha pedido nadie dentro del campo nada más que es cortó muy bien Moyano por dentro corre a favor del Real Jaren no sería extrañar Sergio que Mauro también entrara al campo para formar con Juanma Porro Adri por delante que descansara Migue cambio que podría hacer en los siguientes minutos corre a favor del Real Jaren por ahí vino el único gol del partido Mario me imagino que estará para la semana que viene seguramente dice Fernando que invite a Samuel a toda la plantilla entonces nuevo saque de esquina otra vez Adri Adri pasadita cabecea Espín macho a Espín le pitan siempre falta en ataque le tienen pilla la matrícula y cada vez que se suma al ataque se la pita hoy es muy posible que la cabra la hagamos mucho antes el partido acaba a las 6 a las 7 una buena hora necesito a 8 te cuentan que el viernes no hubo y ha dejado a tus miles y miles de fieles huérfanos de programa mira yo no sé si serán miles y miles pero si es verdad que serán 200 300 aburridos como yo pero que en esos 200 o 300 sé que hay gente importante de entrenador que pasaron por aquí que a pesar de que no la quedamos muy bien se la comen directores deportivos presidentes futbolistas es futbolista gente de toda índole de diferentes rangos hermanos se estaban encojonando pero no saben que es la pura biblia el programa es hablando malamente es una caca por completo pero es una caca que la gente la compra le gusta es un programa de una carga emocional indudable es un buen termómetro para medir a la afición pero ya lo sabéis que esta tarde posiblemente que a las 7 porque ya que hemos mandado a la mujer a comprar pipas habrá tranquilidad absoluta en el piso en las 6 de la central en los estudios principales juega porro con el talón Carlos Sánchez Carlos Sánchez es que se acaba de tirar todo su como era un herurto como era que huele huele a cerveza en toda la grada izquierda de tribuna que barbaridad va a salir Javi Sánchez se la quita de encima pudo ver fuera de juego la pelota que sigue le cae a José Lillo José Lillo que embolsa José Lillo que pone el cuerpo ahora es Miguel García de talón Adri con su portero para intentar dar tranquilidad pero presiona el guay de Orbega Adri la mete en larga quiere correr Miguel García la pelota la va a llegar Miguel García tiene detrás Lozano y hace poco Lozano que ya le dobla Miguel García sin prisa Miguel García Camaga Miguel García sigue conduciendo Miguel García pero por la Miguel García que juegue a alguien pelota atrás para el 10 Adri se la devuelve a Miguel Miguel García si tiene disparo vuelve a abrir el campo para Lozano Lozano como si fuera un saque de esquina Lozano que la pone muy pasada la jugada fue demasiado larga el partido es el que está ya para Mauro quitar a a Miguel que está muy fatigado poner a Mauro con Juan Baporro Adri Paz por delante meter un futbolista más en el centro del campo porque el resultado todavía está muy abierto cualquier transición puede suponer el empate Inda lo dice sobre todo por el Pepe la joyita dice me viene bien la cabra a las 7 y Fernando que se va a la de baja por la cera del viernes no creo fue cortado anima a la afición de Real Jaén anima a Tassu su dedo lo indica el camino espérate porque viene ya la no vengado no hay fuera de juego tiene una autopista corre Lozano 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 no llega pero provocó que yo la de mengol tuviese que tirar el centro dentro de tiempo y no había ningún compañero saque de banda para Real Jaén 1-1-0 es muy peligroso totalmente un resultado abierto cualquier jugada y más conforme pasen los minutos el Wetter Vega se volcará así que todavía queda mucho quedan 20 más largues pero el Real Jaén no puede olvidarse de la portería rival esta tarde que habrá con los triángulos espero que lo hayas probado Fernando los Nachos ahí saque de banda para Real Jaén intenta meter en temperatura de Norfán contesto orgullo lagarto sigo pensando que el día que se junten más vale 35 que está 15-10 aunque al final todos luchan por lo mismo por la alegría de su equipo es que llega con eco llega con eco va a sacar hurtado el Granada que sigue perdiendo 0-1 lo del Ferroska de Locos en segunda división y en los primeros puestos sí parece que de los primeros el Ferroska todo el equipo que nos enfrentamos con ellos en playoff acaban siendo de primero o de segunda claro va cuarto cuarto y si gana se mete segundo menos nosotros que subimos segunda y duramos un embarazo fundamental como dice Juan Ramos necesitamos de ganar hoy para avisar al Torremolino que estamos en la pelea por el primer puesto algo que parecía extremadamente lejano hace cuestión de otra semana hay falta sobre Moyano y Moyano que va a camino de necesitar una grúa para levantarse se anima a la chavalería de tribuna también se levanta Moyano de Castro que va a sacar aunque el partido sigue siendo una castaña solo que ahora vamos ganando un 0 pero sigue siendo una castaña igualmente arriba Porro que está buscando la pelota la lucha de Spinn la baja Porro falta otra vez de Spinn y cartulina amarilla va a salir quien es Montiel parece no lo veo desde aquí vamos a cambiar los dos equipos no Álvaro Muñiz Álvaro Muñiz Álvaro Muñiz sí los futbolistas juegan del corte de Mauro uno de los dos estaba claro que tenía que entrar digo yo si sale la asistencia el jugador se tiene que salir ¿no? que no que y no se irá Migue o Oscar Sergio pelota al área quiere llegar Moyano CL para su portero para Javi y Adri pidiendo tranquilidad vamos a llegar al 75 de juego Edelargen ahora que tiene poca prisa pero un 1-0 muy peligroso y más valdría meter el segundo balón es largo quiere llegar Carlos Fernández atención que se la come la ha tocado fuera la ha tocado fuera ha pitado fuera de juego pero que Jorge se la comió literalmente se comió el lanzamiento lejano y le ha salvado la posición antirreglamentaria va a entrar Muñiz en el Real Jaén y va a entrar Carlos Galdón el huerto Orbega Muñiz por Porro no, no Muñiz por Óscar o por Migue Pelotazo arriba de Spín quiere bajar a Lozano Lozano que abeció a banda de allí se fue Miguel García cuando viene primero el cambio del Guadal de Orbega se marcha Pedro Pedro no el dorsal número 4 Luis Lozano el que estaba en el Linares el ex del Linares Deportivo y entra Carlos Galdón y el Real Jaén que espera hacer su cambio técnica para perder tiempo Armengol primera pelota para Carlos Sergio en el plano Huerto Orbega mirándolo en el en el lado positivo 176 de partido 1-0 solo para para el Huerto Orbega en el lado negativo no está generando si están vivos pero bueno no está teniendo ningún acercamiento importante a la portería de Javi Sánchez si el problema de esto es que después de lo que hemos visto toda la temporada sabemos que a la mínima que te hagan va para adentro por eso digo que el 1-0 aunque no hayan llegado ni una sola vez a portería no me gusta ni un pelo ahora Javi Moyano el capitán calentado a la masa antes del partido viene José Lillo José Lillo que tira en el lado acabó perdiendo la pelota tenía cerca Migue el pase era Oscar al otro lado juega el Huerto calienta el Boromuñiz en banda Oscar Luzano que sigue ayudando en defensa espérate porque se mancha con mucha facilidad el dorsal número 15 del Huerto Mario Torres el pin evitando su progresión que cambios han hecho en el descanso ninguno sobre el de Vila que estaba lesionado en el Huerto Vega Muñiz Adelian Paz son compatibles claro si son diferentes Álvaro Muñiz es más Adri Ruiz otra cosa que bien Moñano metiendo la bota evitando males mayores Adri de espalda la deja para Porro Porro quiere jugar con José Lillo se la da Antonio Salvatierra y ahora recupera el propio Balón que perdió a él juega José Lillo con Adri Adri Balón entre línea se la adivinó Joel y Joel ahora que quiso hacer la guerra por su cuenta y ha tenido suerte de que le han pitado falta en contra porque se pudo meter en un jaleón y ahora si hay cambio el 18 por el 6 Migue Migue García por Álvaro Álvaro formará con con Juan Maporro Adri Paz por delante más suelto yo soy que ya cuando se mete en estos minutos le cuesta más y mete a Montiel puede ser un cambio en algunos minutos tampoco es descartable porque Montiel te va a dar energía ahí en la banda derecha Montiel o sea Óscar ha hecho un grande gasto juega Hurtado Hurtado que hace muchas cosas bien en este equipo José Lillo la envía fuera bueno pues ya podemos anticipar que el próximo domingo el horario para el partido entre el Motril y el Real Jaén será a las cinco y media de la tarde Lozano tiene una otra pista por delante Lozano quiere tirar el regate Lozano arriba había varios jugadores en la frontal acabo comiéndosela vamos a ponerlo en Twitter ¿Quéідas decir No, 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 no. Que tiene el regate, le quiso hacer un descosío. Saque de banda. Julio Franco es uno de los que viene. Gran comentarista. Fan tuyo. Pelota a la área, quiere llegar Forro, la pelota le sobrepasa, se la quita Hurtado, pelotazo arriba. Gollano con José Nillo, José Nillo de Primara. La pelota va pasadita y ahí fuera el juego de spin. Lo de spin hoy con los colegiados es tremendo. Jugolista que no se deja nada cuando hay balón parado ofensivo. Por eso le pitan tanto. Buen partido de Óscar Sergio hoy. Buen partido de Jaime Moyano. De Castro también por el gol. Me han gustado menos Cancelo y Fernando, por ejemplo. Dice, podrío, podemos haber hecho una milenaria durante el partido, porque vaya tostón. La verdad que sí, pero cuando los partidos no son brillantes, lo que tienes que hacer es ganar. Y de momento, lo que vale el 1-0, mañana no se acordará nadie. Bueno, sí. Nuestro Valdano se acordará en su tertulia de 1-0 para analizar, porque se habla de fútbol. Pero a partir del martes, ya todo será motril. Y lo único que contará son tres puntos más en tu casillero. Y tres puntos menos los que te sacan el Terremolino. Partido como este, hay que ganarlo. Totalmente. Cuando el juego no es demasiado vistoso, lo que hay que intentar es ser efectivo. El Real Jaén lo está haciendo. El juego tampoco es que supere mucho al partido de la arena aquí en casa, el último en la victoria. Se está siendo efectivo. Es cierto que el Real Jaén podría jugar mejor. Pero cuando no consigue jugar mejor, tienes que ganar. Lo que parecía un pelotazo de Muñiz se convierte en un gran pase para José Lillo, que solo en línea ve el fuera de juego. Pero lo que es sorprendente es que este equipo juega mejor fuera de casa que en casa. Sí. Sí, porque fuera de casa entiendo que hay que proponer menos jugar al fútbol que en casa. Es un equipo que no se siente incómodo cuando el rival tiene la pelota y le ataca. Un equipo que ha perdido muy bien a sacarle partido a la jugada balón parado. Y todas esas circunstancias fuera de casa se acrecientan. El que no se siente incómodo para nada es Fajardo, donde muchos, incluido yo, casi que habíamos pedido su cese por el mal juego y por la diferencia de puntos que había con el primero. Y al final lo dije en una cabra y va camino de resultar que puede ser verdad. Y es que tengamos que dar un besito en la frente porque no asciende. Sin jugar bien, habiendo hecho una planificación temeraria. Pero ahí está, compitiendo y llegando en las mejores condiciones a luchar por el primer puesto. Sí, es cierto. Le han hecho dos plantillas en una misma temporada porque le han cambiado siete, ocho jugadores. Le han dado prácticamente todo lo que ha pedido. Pero no es menos cierto que a pesar de que en casa el juego no está siendo vistoso y no ha mejorado, está sacando puntos, está recontando puntos al líder, está sacando los partidos fuera de casa. Así que lo dije la pasada semana. Si antes el de mérito era de Emilio Fajardo, ahora tenemos que poner el mérito en su haber porque está sacando los partidos adelante, como es el caso. Bueno, va a ir a la parte peligrosísima. Álvaro Muñiz, que sacaba un duro disparo. Fajardo, que pegaba en un jugador de Rajen, creo que era Carlos Fernández. Tan fuerte como que tiró al compañero al suelo. Y en la rechaza fue cazado. Falta peligrosísima. Esta pelota es para Adri, sí o sí, por mucho que se ponga Carlos Zona. Cuando se prepara un nuevo cambio, el dorsal número 10 del Water Vega, aunque no creo que sea ahora. Javi Prieto. Adri Paz, Adri Paz. Le faltó algo de colocación. La altura era buena, pero le faltó colocación. Y va a haber cambio. Recuerden, próximo domingo... Se va a Hurtado. Y entra Javi Prieto. Próximo domingo, en el Escribano Castilla de Motril. Cinco y media de la tarde. Partidazo. En Motril, luchando por meterse como quinto clasificado. Errar Jaén, que se podrá estar jugando o no, colocarse a tres puntos. Sí, ganamos hoy, claro. Saque rápido. Por el centro Dani Salvatierra. Saque de esquina. Salvatierra, que es buenísimo. ¿Lo veremos? No creo. No porque la directiva que había antes, si era prácticamente en mi casa, el Escribano Castilla. No, no tanto ahora. De hecho, no sé quién son los nuevos propietarios del club de fútbol Motril. Tiene Javi Prieto. Que ha sido salir, pero ese es el brazalete. Se la quita Alboromuñiz. La pelota que hay al centro del campo. Va a haber segunda jugada. La deja pasar de Castro a la mano de Javi Sánchez. Minuto 87. Tres más en la larga. Y a ver si se cuenta lo mismo que en la primera parte. José Lillo corriendo a campo propio. Otra vez Álvaro Muñiz. Cambiando por completo el sentido del esférico. Óscar Lozano. Ya se nota que tiene menos energía. Se va menos descarado. Dirección a la portería. La deja para Cancelo. Cancelo que toca y descarga. Con Adri. Adri que ha se empujado por llegar al Mengol. Juega de Castro. Real Javi moviendo la pelota de lado a lado. Yo creo que busca ya más eso que buscar portería. Sí, pasa el tiempo. No perder la pelota. No regalar la oportunidad al rival. Espín. Fuera de juego de Cancelo. La gente la tiene liada con el línea. Va a salir Mauro y va a salir Montiel. Óscar Lozano fuera. Seguro. Y Adri Paz puede ser que también. Adri Paz echa al suelo, Sergio. Por lo que faltaba que esté lesionado. Lo que falta es que esté lesionado. Sí. De momento Lozano por Mauro. Se va Lozano, se va Adri Paz. Ya se levanta Adri, se va por su propio pie. Puede ser fatiga. Cerca del descanso, Torro Don Jiménez cero, Malagueño cero. Adri, que le va a tocar dar la vuelta como los toreros. Por todo el estadio. Y hay falta favorable al Guedas de Orbega. Hoy me ha gustado mucho más el juego de Álvaro Muñiz que la otra partida. Sí, está jugando bastante mejor. Y fíjate Mauro, la polivalencia que la pasada semana acabó en Huetortaja en la tela derecho. Y hoy juega detrás del punta. Seida largue, Sergio. Se echa la mano a la cabeza Fagardo. El otro día hablando con alguien que conoce bien a Álvaro Muñiz, me preguntaba por él. Y yo le decía, digo, pues mira, los dos partidos que lo hemos visto, nada de no. Digo, no mejora a lo que se ha ido. Y me decía, dice, pues viene de Ascender con el Melilla y siendo titular indiscutible. Con lo cual... Tiene muy buena pinta este jugador. No puede ser. Montiel, con Cancelo, pelota afuera. Y del mismo modo que Mig ha llegado y se ha sentado, yo me extrañaría que Álvaro Muñiz lo hiciera también en el centro del campo porque tiene hechura de futbolista. ¿Y a quién quita? Juan Maporro. Ahí saque de banda. Seis minutos de alargue. Sí, Raúl. Seis de alargue. Entre los seis minutos y el chorro de jugadas que no han cortado sin venir al cuento. La falta que le han pitado a Spins. Un cuanto dudosa. La verdad que parece que es que no quieren que terminemos ganando hoy. Menos más que el Guetorovega no ha disparado ni a portería en todo lo que va de partido. Joel Armengol prácticamente de defensa sacando la pelota. Que no haga falta que es capaz de pitarla. Bien Moyano. La saca de Castro. El Real Genca ha replegado vela. Dice José Carlos que Porro aporta más de lo que parece. Sí, aporta muchísimo. Me refería a que el puesto de Álvaro, el de Juan Maporro, porque Adripal va a jugar sí o sí. Mario Martos por delante va a jugar sí o sí. Hay un puesto ahí que es para tres futbolistas. Juan Maporro, Mauro o Álvaro Muñiz. Evidentemente Porro está dando un muy buen nivel. Y sobre todo lo vamos a ver mucho fuera de casa. Y JJ Rey me dice lo mismo que tú. Dice cuando toca la pelota Álvaro Muñiz te das cuenta de que es mejor futbolista que Porro. Bueno, eso no lo has dicho tú. Lo dice esto. Yo la verdad que Porro en las dos partidas de estos últimos no lo he visto tan bien como lo venía haciendo. En la victoria lo veo jugador menos útil porque hay muchos metros por recorrer. Creo que es mucho más práctico fuera de casa, donde se juega mucho por arriba. El balón aéreo es fundamental. Y creo que ahí puede aportar mucho más, aunque hoy no lo ha hecho mal Juan Maporro. Abelito, antes de que cortéis Daro, mi más sincero enhorabuena por vuestra retransmisión. Hoy no ha sido retransmisión, hoy ha sido algo raro. Porque aquel partido ha sido de bajo peso, vamos a decirlo así. De baja calidad. Juega el Huétor Vega, balón a la espalda, buscando yola a Almengol. Puede ser de las últimas que tenga el dorsal número 21. Tiene delante Cancelo. Cancelo otra cosa no, pero es incansable. Almengol dejando la pelota para Mario Torres. Pelota al área, espérate que está solo. La tuvo. La tuvo el dorsal número 17. José Carlos en boca de gol. Estaba totalmente solo Javi Sánchez. Se lo comen los demonios. Menos más que no se la esperó. Y la mandó directamente fuera. Pues la ha tenido Huétor Vega. La ha tenido ahí. No se entendieron Javi Moyano y De Castro. Al final saque de puerta para el Real Jaén. Voy a dejar el Sergio, que si te parece a modo de resumen, antes de la música. Plano en el juego. Intentó cansar al Huétor Vega para la segunda mitad. Aprovechó muy bien la ocasión. Hoy era un partido, seguramente, para sacar el resultado. Bien Oscar, bien Javi Moyano, bien Adri y muy bien De Castro, que ha sido un central de garantía en el partido de hoy. Sobre todo porque ha marcado el gol que le puede dar la victoria al Real Jaén. Y ponerlo a seis puntos del Torremolinos. Con lo que Sergio significa, mentalmente, el ponerte ya dos partidos del primero. No te deja ni una en línea de las últimas diez oportunidades de atacar. Te ha penalizado en ocho. O es verdad que somos muy malos y no sabemos medir la línea del fuera de juego. O el tío un lince, la está viendo a Tomás. Nosotros que nos pillan el lado opuesto. Raúl Alcaza, no te puedo decir nada porque yo no lo veo. Pero vamos. Oficio de Real Jaén. Ahora le pitan falta en contra a Real Jaén. Los jugadores que preguntan. Sobre todo Javi Moyano, que no se lo termina de creer. Vaya falta, vaya falta pitado, eh. Eso es tremendo, veis lo que dice esto. Te digo a Simba lo mejor. Es tremendo. Falta peligrosísima a Real Jaén que saca a la línea del fuera de juego. A la línea del área. Algún jugador del Water Vega en fuera de juego. Vamos a ver. Hay muchos, hay muchos. Vamos, son todos. Son todos fuera de juego. Eran todos, prácticamente todos. Y en línea levantó la banderola. Había lo menos diez. De los once, diez. Y acabó. Final, 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 final. Se acabó el partido. Los vemos a las siete. Señores, escuchen. Los vemos a las siete. Escuchen, escuchen de verdad. Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso. Ya volvimos, baby. Carajo, volvimos. ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso. Ya volvimos, baby. ¡Carajo, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso. Ya volvimos, baby. ¡Carajo, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso. Ya volvimos, baby. ¡Carajo, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso. Ya volvimos, baby. ¡Carajo, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! De vuelta, de vuelta Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso Ya volvimos, baby Carajo, volvimos Hemos vuelto Clásico De vuelta, de vuelta Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso Ya volvimos, baby Carajo, volvimos Hemos vuelto Clásico De vuelta, de vuelta Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso Ya volvimos, baby ¡Carajo, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! ¡De vuelto! ¡De vuelto! Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso Ya volvimos, baby ¡Carajo, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! ¡De vuelto! ¡De vuelto! Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso ¡Ya volvimos, baby! ¡Carajo, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso ¡Ya volvimos, baby! ¡Carajo, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! ¡De vuelta! ¡De vuelta! Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso ¡Ya volvimos, baby! ¡Carajo, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Claro! ¡De vuelto! ¡De vuelto! Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso ¡Ya volvimos, baby! ¡Carajo, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! ¡De vuelto! ¡De vuelto! Creo que podría decirse que la suerte ya está de regreso ¡Ya volvimos, baby! ¡Carajo, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! ¡De vuelto! ¡De vuelto! Creo que podría decirse que la suerte ya está de...